Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pekkax de hervaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, nuevo episodio en la actualización de fútbol, realmente su nombre técnico es XD Nation, por que motivo, no tengo idea, pero bueno, objetivo chicos, seguir avanzando en el tema pase, vale, que ya sabéis que la idea, ostras, que aquí había una cancha completa, que ya estaba armada, madre mía, no me había dado cuenta de esta cancha, te lo juro, o sea, una cancha totalmente gratis, bueno, para la gente que quizás no haya reunido las piezas de la cancha, pues mira, le he dado una cancha gratis por la cara, y lo último pues sería el sombrerillo, que de verdad que me hace ilusión tenerlo chicos, así que en esta actualización si me propongo 100% llegar al al final, porque es que siempre me estoy quedando corto chicos, no sé por qué, pero como que toca jugar un montonazo para llegar a las finales, o sea, los regalos finales, siempre me quedo como en la mitad, y eso no lo puedo permitir chicos, de verdad, tengo que ir mejorando poco a poco y superarme día día, así que nada chicos, recordar para más vídeos, un pedazo de like chicos, que se agradece bastante, y suscribiros si aún no están suscritos, o sea, si hay quien que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito, es ultra mega importante suscribiros al canal, y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros, o primeras en dejar su buen y maravilloso like chicos, así que ya sabéis, suscríbete, y sé feliz como una perdiz, y como esta señora, que está mirando el paisaje, pero ella es feliz chicos, mira el paisaje, ella es feliz, ya está, pues eso, vale, me faltan sanditas, vamos, ahí está, muy rápidamente, no me la robéis, que susto, pensé que me la robaba, pensé que me las alcanzaba a robar la pana, pero no, se ha equivocado, no me las has robado, vale chicos, a ver, sanditas por aquí rápidamente, perfecto, bueno, habéis visto la estrategia, no, buah, brutal, la estrategia del rebote se llama, el señor robot, mi recompensa por favor, muchas gracias, vale, 1200 de oro por aquí, y más punticos para el pase creo, ahí estamos, venga chicos, otra recolecta, es que no puedo parar, tengo que darle cañita, cañita, cañita a todos chicos, a todos, y luego nos vamos a por una carrerita, que sí, no puede faltar chicos, es que de verdad, no soy yo si no juego una carrerita, no soy yo si no juego una carrerita chicos, lo digo en serio, no soy yo, vale, vamos a pillar esto por aquí rápidamente, vamos, ahí estamos, mío bonito, rápidamente, vale, piñitas por aquí, vale, manzanas no más, feliz, piñas sí, y sandías sí, ¡no me la robes! no me la robes, no lo voy a permitir, jamás lo permitiré, vale, 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 ¿qué hace? robándome las frutas en el panamateus, ¡no! y otra persona me roba las frutas, es que esto es impresionante chicos, parece una broma, parece la broma de la vida, donde toda la gente se dedica a robar frutas, que guay, que chulo, ¿eh? que chulo que la gente te robe las frutas, está guapísimo, venga, crack, ¿para dónde ibas hermano? ¿para dónde ibas maquinón? venga, pues eso, tenemos la recolectiva chicos, vámonos, hop, hop, ahí estamos, perfecto chicos, terminamos la recolecta, 1200 de oro por aquí, perfecto, y cada vez estamos más cerca de recibir la recompensa, vale, a ver cómo vamos de puntos chicos, yo creo que ya hemos llegado, ¿no? sí, hemos llegado al primer regalo por lo menos, vale chicos, te lo compro, 300 de orito por aquí, vale chicos, ya pasamos el 1, vale, eso es importante, ya pasamos el 1, eso es muy, muy, muy importante, vale, ahora chicos, vamos a, bueno, voy a llevar a beber, bueno, a beber, tú sabes, no sé hablar, no aprendí a hablar cuando era pequeño, voy a llevar a mi mascota, darle de beber al gato negro, creo que por cierto, está nada, llegará a nivel 5, y vamos a poder comprobar si podemos fusionar a la mascota de Halloween, y lo siguiente, bueno, no creo que llegue a nivel 5 hoy, pero bueno, ya poco a poco, y lo siguiente ya va a ser chicos, pues jugar la carrita definitiva, la del día, a ver si podemos winear, y ser felices, así que nada, gato negro, bebé, y ser feliz, perfecto, pues al lío chicos, vamos al lío hermanitos, let's go, que empiece la fiesta, don't stop the party, vamos, que nos vamos, allá vamos, el robot, 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 allí, vale, vamos al lío chicos, deseadme suerte, ojalá, yo creo que hasta ahora hay gente, sí, está muy temprano, no es la típica hora en la cual grabo súper tarde, no, 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 está tempranito chicos, está tempranito, así que debe haber gente 100%, y se puede poner bastante interesante, vale, vamos, allá vamos chicos, deseadme suerte que la necesitaré, que pasa señor gato negro, ya casi a nivel 5, no, ya casi a nivel 5, no, como, como se hacen tan grandes chicos, no lo entiendo, crecen tan rápido, crecen tan rápido, bueno, se viene chicos, carrerita, ojo, se viene carrerita chicos, tengo miedo, buah, y está petadísimo, dios, como puede haber tantísima gente, hermano, esto está petado de gente bro, uy, uy, como está de lleno chicos, como está de lleno la vaina, uy, 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 vale, buenísimo, aquí el troquel está en sacar la mayor cantidad de ventaja posible chicos, o si no, los lloritos bro, es que hay muchísima gente, vamos, vamos, vamos Feli, vale, aquí, no, soy tontísimo, soy muy tonto, vale, vamos, 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 he ganado, dime que he ganado, dime que he ganado, he ganado, no, más 900 de oro, ojito, 90 tigardos, cofrecito, 950 de oro ido por aquí, 2 gemillas, nada mal, y una silla, dime que he ganado, porfa, necesito saber que he ganado, necesito saber, vamos, vamos, me llevo la victoria, todos a su casa, todos a su casa, Papi King, se lleva la victoria, sí, para 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 Que fue, que yo soy el ganador Para, para Es que mirad la cantidad de gente que había O sea, brutal, eh De locos, de locos, chicos Se ha hecho una maravillosa Carrera, este hombre se quiere sacar una foto Vamos a posar un poco por aquí Vamos a hacer una posecilla Ahí estamos Ahí A ver, quiero ver la foto Cómo habrá salido, chicos No Pero Yo pensando que iba a salir en la foto Y me ha troleado el pano, chicos Vaya troleo, chicos Yo pensé que salía, pero bueno Pues nada, chicos, espero que les haya Encantado como todo el episodio, recuerda suscribiros Activo la campanita, seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo, en la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao